Final Masquerade parece abordar temas de dolor, pérdida y desilusión en una relación. La canción comienza describiendo como las palabras no dichas están desgarrando al cantante. Hay una sensación de que algo importante ha sido eliminado de un momento y el futuro parece incierto. La falta de razones y tiempo contribuye a la espera, aunque esa espera pueda ser en vano. El hablante reflexiona sobre la pérdida de lo que alguna vez fue una conexión significativa. La metáfora de la mascarada final evoca la idea de que la relación estaba envuelta en una fachada o juego. Y ahora esa fachada ha llegado a su conclusión. La canción hace mención que la luz en el horizonte era más brillante en el pasado, sugiriendo que las esperanzas y expectativas iniciales eran más optimistas. Sin embargo, las sombras y cicatrices han comenzado a desvanecerse. Aún así, lo que se pensó que sería para siempre, se ha deslizado fuera de su alcance. Las líneas de la canción pueden sugerir un deseo frustrado de comprender y compartir las verdades y secretos en la relación. La falta de perdón y la incapacidad para ver el crimen pueden ser indicativos de una brecha insalvable entre las partes involucradas. La repetición del estribillo refuerza la idea de que están al final de este viaje juntos, pero no de una manera positiva. En general, Final Masquerade transmite un sentimiento de resignación y aceptación de lo que alguna vez se consideró para siempre ha llegado a su fin. La canción parece explorar la naturaleza efímera de las relaciones y cómo las expectativas pueden no cumplirse. Esto deja a las personas al final de una mascarada, revelando su último disfraz. En otras palabras, después de tantas promesas falsas, la relación ha llegado a su fin. Antes de despedirme, quiero saludar a mi querido amigo NemesisPrimidex, quien fue que me dijo que hiciera este video. Si llegaste hasta el final, te lo agradezco un montón. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. De igual manera, si no te gustó, deberías hacerlo. Sígueme en mis otras plataformas y si quieres que hable de una canción en específico, déjalo en la caca de comentarios. Y como dijo Gustavo Cerati, gracias totales. Gracias por ver el video.